Palabra de Vida Del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 8, 11 al 14 En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto Este mes será para ustedes el principal de los meses Será para ustedes el primer mes del año Digan a toda la asamblea de Israel El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardarán hasta el día 14 del mes Y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido Esa noche comerán la carne asada a fuego Comerán panes sin fermentar y verduras amargas Y lo comerán así La cintura ceñida Las sandalias en los pies Un bastón en la mano Y lo comerán a toda prisa Porque es la Pascua El paso del Señor Esa noche pasaré por todo el país de Egipto Dando muerte a todos sus primogénitos De hombres y de animales Y haré justicia de todos los dioses de Egipto Yo soy el Señor La sangre será su señal en las casas donde estén Cuando vea la sangre pasaré de largo No los tocará la plaga exterminadora Cuando yo pase hiriendo a Egipto Este día será para ustedes memorable En él celebrarán la fiesta del Señor Ley perpetua para todas las generaciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 116 El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo De la primera carta a los Corintios Capítulo 11 Versículos 23 al 26 Hermanos Yo he recibido una tradición Que procede del Señor Y que a mi vez les he transmitido Que el Señor Jesús En la noche en que iban a entregarlo Tomó pan Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar diciendo Este cáliz Es la nueva alianza sellada con mi sangre Hagan esto cada vez que lo beban En memoria mía Por eso Cada vez que comen de este pan Y beben del cáliz Proclaman la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado la hora De pasar de este mundo al Padre Habiendo amado A los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Estaban cenando Ya el diablo le había metido en la cabeza A Judas Iscariote El de Simón Que lo entregara Y Jesús Sabiendo que el Padre había puesto Todo en sus manos Que venía de Dios Y a Dios volvía Se levanta de la cena Se quita el manto Y tomando una toalla Se la ciñe Luego Echa agua en un recipiente Y se pone a lavarle los pies A los discípulos Secándoselos con la toalla Que se había ceñido Llegó a Simón Pedro Y este le dijo Señor Lavarme los pies Tú a mí Jesús le replicó Lo que yo hago Tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tienes nada que ver conmigo Simón Pedro le dijo Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo Uno que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También ustedes están limpios Aunque no todos Porque sabía Quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto Se lo puso otra vez Y les dijo Comprenden lo que he hecho con ustedes Ustedes Me llaman el maestro Y el señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo el maestro Y el señor Les he lavado los pies También ustedes deben Lavarse los pies Unos a otros Les he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho Con ustedes Ustedes también lo hagan Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús Es realmente poco el tiempo Que tenemos para compartir Y poder reflexionar Sobre una fiesta tan densa Como la de este jueves santo Pero a partir del evangelio Del lavatorio de los pies Digamos dos palabras centrales Que pueden ser una buena síntesis Del inmenso mensaje Que nos trae La liturgia de este día Primero Encontramos que el lavatorio De los pies Es simplemente la concreción Del mandamiento máximo De Jesús El mandato nuevo Que he instituido Para la humanidad entera Les doy un mandamiento nuevo Amense los unos a los otros Pero este amor No puede ser solo de palabra Este amor es con acciones concretas Como el servicio que presta Jesús Lavando los pies a sus discípulos Un servicio por demás Que tiene una característica La humildad La abnegación El abajamiento No podemos amar verdaderamente Si no servimos con humildad Con abnegación a los demás Más allá del ritual del lavatorio de los pies De alguna manera tan valorado Por nuestros católicos Se trata de que descubramos Que la esencia del mensaje cristiano Es el amor como servicio El amor como donación Y entrega de cada día Por los más cercanos Un amor que no pone condiciones Un amor que no es orgulloso Un amor que es una entrega Capaz de perdonar las ofensas Capaz de superar los egoísmos Del propio yo Y capaz de vencer las soberbias De sentirnos mejores que los demás Pero hay una segunda imagen O una segunda idea O enseñanza muy poderosa La promesa de Jesús Yo estaré siempre con ustedes Hasta el final de los tiempos Se concretiza de dos maneras Dos realidades bendición En la vida de la iglesia Del mundo entero Hablamos de que esa promesa de Jesús De estar siempre con nosotros Hasta el final de los tiempos Se concreta en la Eucaristía Y en el sacerdocio Y las presentamos juntas Porque no hay Eucaristía Sin sacerdote Y no se entiende el sacerdote Si no es para la Eucaristía El alimento de vida En la simplicidad En la pequeñez En la insignificancia De un pedazo de pan En la forma pedagógica Misteriosa y fascinante Como el buen Dios Ha querido permanecer Y acompañar A los católicos En el mundo entero Esta audacia Que es solo propia Del cristianismo católico Que no del cristianismo protestante O de otras religiones Es la certeza De que Dios no abandona Y en la pequeñez De un pedazo de pan Allí nos dice Te nutro Te acompaño Y si me visitas Te fortalezco Te consuelo Te sostengo Pero también encontramos Esa realidad Ya no en la simplicidad De un pan Sino en la pequeñez Y la fragilidad De hombres Sacerdotes Con pecados Con debilidades Como cualquier hombre Pero con ese don inmenso Simplemente por liberalidad Por gratuidad De Dios Que son constituidos Para consagrar Y traer el pan eucarístico A la humanidad entera Dos formas privilegiadas Como Jesús cumple su promesa Estaré siempre con ustedes La persona del sacerdote A veces tan vilipendiada A veces tan difamada Digamos en la figura O en la imagen De sacerdotes equivocados Pero también tan silenciada En la persona de sacerdotes santos Que nunca serán Titulares de prensa O noticia En un programa de televisión Señor Te damos gracias Por este mandamiento máximo Que nos amemos Con humildad En un servicio concreto A los demás Y que reconozcamos Tu presencia En el mundo Y hasta el final de la historia En la eucaristía Y en los sacerdotes Jesús No dejes de alimentar A los hombres A las naciones A todos los pueblos Acompáñanos Y guíanos Que nunca nos falte La eucaristía Y que nunca nos falten Buenos sacerdotes Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos ¡Gracias!